vamos a hacer una dinámica aquí con mis compañeros tenemos que eliminar solamente a los malandros vamos a empezar calándola con uno fácil para el peso a ver según es fácil uno está ahora ese 4 de allá y juez su le falle bueno vamos a difícil de arriba se va a dar muchos puntos y juez como quiera no te mandes parando enfrente porque igual y no es así te pego sobres viste aunque no tenga tan buena puntería como que no soy tan lejos así que te pones enfrente a ese que se vea pelado hijo de su le corte una oreja pero bueno está chido gracias 75 son mis compañeros de soft combat leones bien chido su stand muchas gracias carnal se hace lo mejor posible para la gente y los clientes si nosotros somos fans of komba entrenamos lo que es el arte marcial tipo medieval espada así y ahorita tenemos la dinámica de la artiría a trabajar junto con nuestros hermanos de oblivion de este lado nos juntamos en el parque mío cero en todos los domingos de 1 a 7 ahí se pueden venir a participar con nosotros perfecto pues ya saben soft combat leones ahí les voy a seguir pasando más adelante algo gracias hermanito gracias a ti aquí grabando está chido como se ha estado otra vez gracias gracias